Vuelve la emoción, la felicidad, el sufrimiento, el amor, los nervios, la fe, la locura, la ansiedad, vuelve tu pasión. Este sábado no te pierdas el gran duelo entre Deportivo Cali, Boyacá, Chico, a las 4 y 10 pm hora del este. Vibra con otro espectacular encuentro. Ita, Widi, Taires, Independiente Santa Fe, a las 6 y 25 pm hora del este. Vive la emoción del fútbol colombiano solo por Futbolmanía RCN.